Un equipo de Sornocha en Liga Vasca y la verdad es que la sensación es, no sé con cuáles te has quedado tú. Muy contento con todo lo que ha rodeado al previo, al partido, un poquito de nervios igual esta última semana de preparación. Teníamos ciertas dudas en cuanto a cómo emocionalmente íbamos a afrontar el partido, no tenemos absolutamente nada que demostrar hasta ahora, el trabajo va sumando todos los días y nos hemos encontrado con que ha ido discurriendo el partido y estábamos ahí peleando, peleando de tú a tú con un equipo que lo ha hecho bien en la primera fase y muy contento con cómo hemos respondido a todo. Nos han hecho daño en algunas cosas a las que no estamos acostumbrados todavía, pero entiendo que nos tenemos acostumbrados a todo, al juego, a todo lo que rodea estar en este nuevo grupo y desafíos que nos vamos a encontrar que vamos a ir solucionando poco a poco. La verdad es que en los primeros compases, bueno, los dos equipos parecieron un poquito frío, pero la verdad es que habéis metido y habéis liberado el primer cuarto y medio prácticamente de partido. Hemos jugado sin ningún complejo, hemos empezado, pues como te digo, sin nada que perder, no tenemos absolutamente nada que perder de aquí en adelante y podía salirnos de la otra manera y querer jugar a lo que ellos pretendían, pero hemos conseguido incluso imponer el ritmo de partido, como tú dices, durante un cuarto y medio y no nos hemos ido nunca. O sea, han sido pequeñas ventajas que no estamos todavía preparados para responder o para encontrar una pequeña solución en un pequeño momento, pero estaremos preparados, vamos a ir trabajando para seguir estándolo. Y bueno, por lo que has podido ver a otros equipos y lo que has visto hoy en Yola, ¿cuál va a ser la diferencia que hay entre el Sornocha que viene de especial? En estos casos siempre hay mucha diferencia de ritmo, de físico, de posibilidades de los propios jugadores a nivel técnico, a nivel táctico individual y colectivo, es otro nivel, es un desafío para estos jugadores que ahora tienen que dar un paso adelante, hoy lo han dado y han intentado poner todas las soluciones a lo que nos ha planteado Loyola y creo que a nivel físico vamos a andar a nuestro tope, no podemos inventar nada en ese sentido, pero van a poder aprender todo en las otras áreas del juego. ¿Y cómo de importante es para un club como Sornocha, que nunca ha estado en Liga Vasca, poder participar? Bueno, increíble, esto desde ya mediados finales de diciembre con la Final 4 de especial, luego esta última que hemos tenido en enero para acceder a uno, a dos, ha estado todo y se ve hasta arriba, la gente de cantera del club está súper involucrada, los chavales están, que forman un grupo humano increíble y para el club creo que tiene que suponer una referencia en cómo queremos trabajar a partir de ahora, que estamos preparados cada vez más entrenadores, cada vez más chavales y chavalas que lo están haciendo bien y están preparándose mejor y es cuestión de darle un poquito de tiempo para ver los frutos del crecimiento. Fernando está bien involucrado en el EVA, ¿está siendo más fácil de lo que se esperaba? Bueno, no, fácil no, porque al final un poco nos pasa al revés, lo que nos va a pasar con el cadete, cuando vamos a jugar con cualquier equipo de Liga EVA nadie tiene nada que perder contra nosotros, entonces especialmente los partidos fuera de casa, pues la gente aprieta mucho, el equipo rival aprieta mucho y fácil no está siendo, al final pocos resultados están siendo claramente a nuestro favor, estamos teniendo que pelear, estamos queriendo progresar, ahora ha habido dos jugadores que han llegado hace un mes y lo mismo, vamos a seguir creciendo, vamos a poner la vista en todo lo que puede pasar cada semana, pero estamos compitiendo también, creo que el nivel del grupo está muy bien y vamos a ir mejorando también nosotros como equipo. ¿El gran rival es el Estela? Bueno, en principio sí, en principio, pero como te digo, ahora tenemos varios equipos que nos pueden hacer mucho daño, a Aso le ganamos en la pérdola, íbamos 14 abajo al descanso, juegan, ya sabemos a cuál es el nivel que pone Aso en todas las categorías, tenemos que ir a Santurchi, que será también un partido que a nivel vizcaíno seguro que estamos deseando todos que llegue y luego pues parece que sí, que el rival a batir va a ser Estela que tiene que venir aquí, que solo ha perdido con Eazo precisamente y nosotros solo hemos perdido contra ellos, entonces puede ser un poco la clave, pero como te digo, hay bastante igualdad en muchos partidos y vamos a tener que pelearnos todos.